Los feligreses católicos que se congregan en la parroquia Don Bosco pronto tendrán un nuevo templo, ya que actualmente se están demoliendo las viejas paredes para iniciar este proyecto, que cuenta con el apoyo de la alcaldía municipal. Bueno, sí, hay un compromiso, ¿verdad? Nuestro alcalde, nuestro consejo municipal, una gestión que lleva el fray Ricardo ya hace dos años, ¿verdad? Ante la institución a la cual representamos donde trabajamos y pues gracias a Dios se va a materializar. Posiblemente ya a partir de mañana comiencen las máquinas a hacer lo que es el movimiento de tierra. Calculamos que en una razón de cinco o seis días esté concluido para que luego inicie la construcción de la capilla, que se va a ampliar prácticamente el triple de lo que teníamos. Aquí teníamos una capacidad para más o menos 250 personas sentadas. Sin embargo, en días festivos, en ocasiones especiales, llegaban hasta 500 personas, pero aquí afuera en la calle, incómodo. Entonces, ahora con el nuevo diseño, la nueva capilla, pues se iban a alcanzar aproximadamente 400, 500 personas sentadas. Y ya de pie, pues podremos meter unas 200 personas más. Entonces, pues vale la pena la inversión. En primer lugar, pues, que es la casa donde se alaba, ¿verdad? Al señor Jesús y, pues, un compromiso de nuestro alcalde, pues, y se está materializando ya a partir de mañana. Bueno, este, si nosotros le ponemos un precio, digamos, real, ¿verdad? En el mercado estaríamos hablando de más o menos unos 400, 500 mil Córdobas. Sin embargo, como sabemos que la alcaldía no es una empresa que cobra las horas máquinas, etcétera, sino que lo que hacemos es contabilizar el pago del personal, el combustible de las máquinas, pues eso se reduce a menos de la mitad, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero si ya le pusiéramos precio real, pues, más o menos es casi medio millón el aporte. El párroco de la iglesia Don Bosco dijo que no cuentan con todo el dinero necesario para la construcción del templo, pero que confían en la divina providencia para recaudar los fondos. Calculamos un aproximado más o menos de 6 millones de Córdobas. Es una suma fuerte. Estamos en un barrio pobre y, bueno, estamos poniendo ahí, pues, un estimado. Ojalá bajara mucho porque con los aportes de materiales, de hierro, de cemento, que esperemos que se nos den. Pero ordinariamente, tal y como está la situación actual mundial, en los precios de los materiales de construcción, todo esto, más bien la tendencia es a que los presupuestos se eleven más. Sin embargo, esperamos poder hacerle frente a esta obra que yo sé que entre todos la vamos a realizar. Y hablando sobre el diseño, ¿qué va a contar la iglesia? Bien, la iglesia va a ser una estructura moderna, con mucha claridad. No va a llevar columnas porque eso siempre son toda una serie de obstáculos que impiden la buena visibilidad. Va a tener un presbiterio amplio y va a tratar de seguir las orientaciones que la liturgia ha propuesto a partir del concilio Vaticano II, donde la gente se sienta, pueblo, comunidad, donde todos puedan sentirse como una familia y puedan estar cómodamente sentados. El antiguo templo Don Bosco tenía una capacidad para albergar unas 250 personas sentadas, pero ahora se pretende que puede reunirse unos 500 feligreses en un local digno para escuchar la palabra de Dios. Con imágenes de Eurio López, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.